No, estamos en una pandemia, no tenemos clases hace dos años y estamos hablando de la masturbación y el sexo anal. Llegó a la chamba para ver Moloco, para ver Moloco Podcast. El combate del siglo, decían algunos, una batalla sin cuartel, una lucha de poder a poder. Sigrid en un tuit agarró y dijo, vamos, Butters, somos ahí, uno contra uno, en Willax. Y Butters agarró y la invitó y Sigrid en las últimas horas estuvo en con Butters, el programa de Philly Butters en Willax. Buenas noches, Sigrid, buenas noches, Juliana. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal, Philly? ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿cómo está? ¿Qué pasó en este programa? Hubo ahí un careo, hubo un trato áspero, aplastaron los derechos de Sigrid, la maltrataron públicamente, le hicieron pasar un mal rato, etc. Todo eso se lo vamos a contar a detalle. Vamos a hacer una suerte de análisis, si quieres, chonguero, en este tu espacio Molocial favorito, mi hermano Hugo Lezama. ¿Cómo estás, mi hermano Charlie O? Yo me acuerdo que en un momento me mandaron el pantallazo a diferentes grupos. Pero viste loco. Yo lo mandé en una al Telegram Molocial y te dije a ti, Charlie O, prepara la cachita, la gaseosa, las golosinas del caramelo, que hoy a las 10 de la noche tenemos una cita ahí con combaters. Estaba ahí, me siento, y veo y dije, al final, no sé, como que creo que el gran perjudicado fue como que el público espectador, porque ya sabía qué le iba a decir Philip, ya sabía qué le iba a decir Sigrid. Entonces, de ahí no trajo muchas cosas, no dio nuevas luces acerca de los temas y se enfocaron básicamente en el tema del aborto y en el foque de género, como tantas veces Philip Bates lo ha hecho. Pero yo creo que igual, o sea, el tema de Philip Bates, zorro viejo, en decir, oye, no es un one on one, por si acaso, no te me agrande, Sigrid, o sea, tú no le has ganado, no le has empatado a nadie. Entonces, voy a traer a alguien más, como otra congresista que también está buscando votos, ¿no? Entonces, para que yo simplemente les planteo ahí los temas y ustedes se agarren, ¿ves, no? Ahí de intercambio de ideas. Entonces, por ahí no me trajo mucho ni me leó. No sé si tú compartes esa experiencia. O sea, yo siento que para Sigrid era un big deal. Así es. Sigrid, en sus redes, hizo de esto un big deal. Es como, ah, esto es una, es un gran momento. O sea, miren cómo me enfrento, no sé cuánto. O sea, como que realmente ella sí lo manejó como que era una cosa importante. Y para Bates fue, meh, para mí eres una invitada normal más que viene a mostrar sus ideas. Y literal, tú, como todos los otros programas, de repente hay gente que nunca ve, pues, Bates y todo esto, pero acá se ha hecho el análisis. Y lo hemos visto varias veces. Y sabemos cómo están estructurados los bloques. Y literalmente hay dos bloques de esto. Y suelen invitar a dos congresistas, hace mucho, desde las elecciones anteriores incluso, de distintas bancadas para que confronten. Y esta vez estaba Sigrid y estaba una acompañante. Bueno, esta vez sí diría que hay una acompañante con la que puede haber un contraste marcado, que era una congresista de Rafael López Aliaga, Hugo Boles. Así es, es Juliana Calambrillo Correa de Balmaceda, un pedido aristocrático de aquellos, mi hermano. Número 12, renovación medieval. Esposa, ojo, Charlie O, dato ahí corroborado, de Justo Balmaceda, Quirós, dirigente y vocero, y asesor legal hasta hace un tiempo de colectivo Padres en Acción, que obviamente llevó a notoriedad, porque denunció el Currículo Nacional de Educación Básica ante el Poder Judicial, por el tema de enfoque de género, unas tantas veces más que siempre, el tema del enfoque de género, tal cual. Quieren homosexualizar a nuestros hijos, lo visten de caperucito al niño, y del lobo feroz a la niña, que los hacen hacer besos entre hombres, ahí, en niños de kinder. O sea, es el señor Garrison, ¿no? Creo que esa gente, con mis hijos no te metas, ve South Park y piensa que ese es el enfoque de género. El señor Garrison, hablando, son series made in South Park. Bien, niños, ahora repasaremos las diferentes posiciones sexuales. ¿Quién me dice cuáles posiciones sexuales conocemos? ¿La del misionero? La del misionero, sí, algo aburrida, pero la más común. ¿Cuál otra? ¿Perrito? Correcto, hablamos de la del perrito. Ojo que también este apellido aristocrático no viene de gratis, mi hermano Charlie O, porque, según lo que vi en la web Huaycaca hace un par de años, es que este abogado afirmó en una declaración jurada poseer bienes por más de 198 millones de soles cuando era funcionario público y, obviamente, con Juliana, tienen nueve hijos, Charlie. No uno, no dos, no tres, nueve hijos. O sea, esta señora ha estado como una abeja reina, ¿no? Ahí, literalmente, sacando criaturas a este maravilloso y hermoso mundo. Bueno, uno de los apuntes, este, que precisamente en un momento cuando están debatiendo sobre estos temas, le sacan la de, bueno, Sigrid, tú que no has tenido todavía la bendición de ser madre, yo de nueve, ¿no? O sea, si algo conozco es de lo que es, desde qué momento es este, el niño es niño, qué sé yo. De nuevo, creo que tiene razón Sigrid en un punto, en que ese debate ya ese detalle es estéril, ¿no? Sí. Creo que ese debate, ese punto es estéril, creo que hay otras prioridades para debatir. Creo que, incluso en cierta línea, había hasta, podrías decir que había un acuerdo. Claro, a los dos lugares, a los dos puntos les interesan esos temas, les interesa esto, les interesa la educación. Sí, pero ya ir a ese detalle se volvió, este, ya un poco como más para el morbo, para la discusión del momento. En un punto ya le preguntan a Sigrid, a partir de cuándo es una criatura, y Sigrid dijo que 12 semanas. Y la otra dijo, no, tú no sabes lo que es ver una radiografía, le tiró Phil, no sabes lo que es la ecografía cuando escucha. O sea, ya, y ahí ese punto es, este, supongo que es punto para Philip, no sé, pero, este, pero me parece intrascendente, ¿no? O sea, dentro, a ver, dentro de lo que, dentro de lo que se estructuró la entrevista hay cuatro puntos. Obviamente el primero es sacarle la mierda a Sagasti, que es obviamente lo que tienes que hacer, el estándar, si, ay, estamos mal, muy mal, ¿no? Nos ponemos como los apolinarios que es buena raza, ¿no? Sí, eso es un punto común, todo bien, obvio, para pichanguear, para entrar ahí en confianza. Sí, bueno, está clarísimo que la propia población ha decidido no premiar al Partido Morado, ni con su intención de voto, ni con nada, porque es un gobierno que actualmente no está dando la talla. Y de ahí, estos dos temas que te planteo siempre, el aborto y el enfoque de género. Obviamente, Philip y la señora esta, Juliana, desde el enfoque de la santidad de la vida, desde la religiosidad, desde el tema de que hay que proteger a la niñez, y esos argumentos que yo he considerado que para mí, en mi humilde opinión, son argumentos falaces. Y obviamente, Sigrid, desde el punto de la violencia de género, la violencia contra la mujer, muy pasional. Y dentro del capítulo de sicariato, que es decir, asesinar a alguien por dinero, si se condene a los abortistas, a los médicos o personal de salud, que cobran por asesinar la vida de un consumido. Juliana, vas a tener a las cárceles llenas de doctores y mujeres. Y obviamente, para mí, en un tema tan complicado y tan agudo y tan jodido, no llegan a un conceso en absoluto, ¿no? Porque, claro, el aborto, y las preguntas de Philip, ¿se tiene derecho de matar a un niño? Si lo pone de esa manera, obviamente que no. ¿Cuándo comienza la vida? Pucha, te pones en un tema. Ah, no sé. Cuando hablamos del enfoque de género, ¿no? Y la currícula escolar. ¿El ser humano es un ser sexuado? No sé. ¿Se le debe preguntar a los padres por la educación sexual de los hijos? O sea, los padres que acá en el Perú, si tuviéramos que generalizar, hacer un concepto, que no saben nada de educación sexual. Ahora, de ellos depende también la educación sexual de los hijos. Entonces, ahí entramos un montón de claroscuros. Y creo yo que mi opinión, así totalmente humilde, es que estas preguntas son las equivocadas. La pregunta básicamente es, ¿la gente lo va a seguir haciendo? Sí. Entonces, o sea, por más de una religiosidad que haya de por medio, por más de que obviamente simplemente lees, la gente va a seguir, ¿no?, teniendo relaciones, va a seguir abortando, va a seguir drogándose, va a ser gay, va a ser... Entonces, es en esa libertad, es donde yo me siento obviamente mucho más cercano a Sigrid en ese planteamiento. El aborto no va a solucionar la violencia. Pero no lo va a solucionar. Pero el aborto es ejercer más violencia sobre la mujer. Juliana, yo no quiero probar el aborto. Yo no quiero que las mujeres aborten. Yo quiero evitar que una mujer quede embarazada en una condición en la que no va finalmente a querer dar a luz. Hay que romper esa cadena de violencia. O sea, yo creo que el debate ahí, al final, mira, por ejemplo, cuando hablan del aborto, Hugo, la pregunta central a la cual están aterrizando ellos es si matar o no a un niño. Y tú dices, o sea, ese no es el punto. O sea, no sé por qué estamos... La idea es acá brindar seguridad para esta mujer, atacar una problemática que es latente, como tú mencionas. Y en el otro caso, de educación sexual, más se la pasan hablando si el sexo anal, si en la página decía que el caperucito, que no sé cuánto, en vez de hablar de políticas de educación sexual de cara al futuro que se deban implementar. Entonces, eso es parte también de ese show. Un profesor le puede decir a un niño o a una niña de 13 años que está de moda el sexo anal... Ya, a ver. Eso está... Y no hay ni la palabra ano ni la palabra canal. Yo creo que esa es una obsesión de una persona. No, 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 es una obsesión. Y evidentemente, en este caso, creo que nosotros podríamos empatizar más con la propuesta de Sigrid. En ese punto es muy importante aclarar que... Así es. No sé, acá cuando nosotros en Moloco hemos hecho por qué... Yo he explicado por qué no votaría nunca por Sigrid, o tú también. No pasa porque sus ideas no sean de alguna manera, muchas de ellas, coherentes, etcétera. Sino pasan por muchas otras cosas que tienen que ver con un doble discurso, que tienen que ver con una persona que para mí no tiene la credibilidad, etcétera. Y habría que reconocer que Philip nunca fue a hacer ese tipo de ataque, nunca fue a increpar ese tipo de cosas. Nunca Philip lo tomó como una cuestión personal. Ni fue como tú, ta, 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 cero. No, el trato fue como cualquier otra comadre que va o compadre que va. Y estos son los temas, pan, charla, listo, chao. No le dijo que chicho, mome, que nada de eso. Exactamente. No le dijo turra, la república, en latina tú hiciste esto, esto, nada. La tomó como ven, gánate, pon tus puntos de vista. Toma tus cinco minutos como cualquiera que está buscando votos para ir al Congreso. Así es. Sí me parece que es justo decir que Siri no podría acusar como que hubo un maltrato, que hubo alguna... Por ejemplo, tenemos un antecedente que hace un par de años, cuando Úrsula Moscoso del Partido Morado, ella sí fue a hacer una escena, fue a hacer una novela. Fue a decir, yo no sé cuánto, acá no me identifico, estas ideas, me voy. Nadie la trató mal. Nadie en ese punto literalmente la trató mal. Hizo una escena y bueno, la gente evidentemente no la premió con su aceptación y probablemente intuyo que no la va a premiar con su aceptación nuevamente, ¿no? Yo me siento totalmente incómoda. Muy amable, muy amable. Entonces me voy a proceder. Muy amable, muy amable. Perdón, perdón, perdón. Al menos podemos terminar la entrevista, Úrsula. Te estoy pidiendo que no hagas el show, tu asesor te dice que te paro. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Realmente lamentable. No, 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 no te preocupes que haga su show, ya lo hizo. Sí, bien por Sigrid y por ir. Obviamente hubiera sido diferente si que Sigrid hubiera ido donde Beto, que Beto sí hubiera sido mucho más incisivo y le hubiera hecho súper personal la entrevista. Son diferentes estilos. Pero sí habría que mencionar, Charlie, que Juliana afirmó cosas como medio cuestionables. Decir que, por ejemplo, el aborto, los embarazos jóvenes, la violencia contra la mujer tiene un origen en el enfoque de género que debemos replantear. Los embarazos adolescentes incrementan, la decepción escolar, la violencia de la mujer. Todo eso tiene su origen en un enfoque de género que no funciona, que tenemos que replantear. Eso me parece, ¿no?, descabellado y ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente, Charlie O., o sea, ya cuando hablamos de la santidad de la vida y demás, ahí, o sea, no sé si... Mis referencias evidentemente no son las de un médico, las de un doctor, sino son las de un comediante, George Carlin, ¿no? Siempre él agarraba y decía, ¿no?, en esos especiales maravillosos de comedia, ¿no? Y decía, estos que siempre defienden la santidad de la vida, no quieren tener bebés vivos para luego tener soldados muertos. Y es fuerte de escuchar, pero ahí cuando escuchas discursos de Philly Butter, siempre en contra de Chile y la guerra con Chile, que hay que un poco tener ahí cuidado con el vecino del sur, tú como te pones a pensar y dices, claro, pues no, la santidad de la vida no lo sé. No me digas que Chile ha comprado la cantidad de armas que ha comprado, que apuntan a la cabeza de mis hijas, y tú me dices... Entendí tu punto, entendí tu punto, no estoy de acuerdo contigo, next. La historia de la humanidad, no, se ha zurrado, se ha zurrado en la santidad de la vida. ¿La vida es sagrada? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde? Si lees la historia, se cuenta que Dios es una de las causas principales de la muerte. Quiere financiar guerras, quiere comprar tanques, quiere formar más ejércitos, bueno, vaya y pase. Otra de las cosas, hablando de, no sé... Y el detalle, Charlie, de Polito, ¿qué le pareció? Como quiso ser coqueta ahí, como en el sentido de como que sassy, y al final era como Philly Butler, me imagino que agarró el Polito y dijo, bueno... O sea, Philly Butler dijo, bueno, gracias, ahí está, listo, tal cual, ¿no? Como si le hubiesen llevado cualquier otra cosa. Yo te he traído mi polo de la paz, porque siento la verdad que todo espacio democrático tiene que servir para el debate, para un debate alturado, te lo voy a dejar acá. No pido un voto gratis, pero así seguiremos conversando. Me han contado que eres hincha de la U. Soy hincha de la U. Algo tenemos en común, estamos bien. Por otro lado, hubo ayer, hubo una... Hernando de Soto, ¿no? God Soto, como le dicen sus seguidores. O Lord Soto, como le dicen... Lord Soto. Admitió haberse vacunado en Estados Unidos, en la que es una prueba más de una pésima estrategia, o mejor dicho, una prueba más de esa indecisión política que suele tener. Que a veces sí quiere ser presidente, y a veces no quiere ser presidente. Es lo que me queda claro. He logrado hacerlo sin quitarle ninguna vacuna a mis compatriotas. ¿Quieres ser vacunado? Sí, claro, por supuesto. Yo tengo que seguir viajando por el Perú. Todo el mundo dice, este es un candidato medio viejito. Bueno, ahora tome en consideración de que tengo que protegerme a mí, tengo que proteger a mi familia, y tengo que proteger a la gente con la cual yo hablo. Para empezar, que de Soto vaya y se vacune allá, hay gente que lo quiere comparar a lo de Vizcarra, pero también no tiene punto de comparación. No. O sea, no tiene punto de comparación. El tío ha sido de otro país a meterse una vacuna allá, como él bien ha podido hacerlo. Sabe Dios cómo, contarán los detalles, saldrán los detalles, etcétera. Vizcarra agarró lo primero, y él y otras personas más que hemos revelado en la lista de vacunas y todo, que la lista de dosis dependiente y todo, se vacunaron a espaldas de la población, cuando esto era para médicos, etcétera. Acá, digamos, de Soto no le ha quitado la vacuna a ningún peruano, para empezar. Así es. Lo segundo, sí me parece un error, porque esto es un talón de Aquiles a su campaña. De repente el tío ha dicho, qué sé yo, si voy a hacer campaña tengo que estar vacunado, etcétera. Pero, evidentemente, con esto encima le trae un pasivo tremendo. Es un error, no sé si garrafal, porque yo creo que la persona que ya pensaba votar por de Soto no va a cambiar su voto porque se vacunó o no se vacunó en Estados Unidos. Pero sí creo que algún indeciso lo podría mover. Así es. O sea, digamos, Charlie, siempre pasa esto de como que en un momento, creo que hay un antes y después, que vosotros ya yo jamás utilizaría mi privilegio para vacunarme. Ah, claro. Por supuesto que recibió propuestas, pero no lo ha aceptado. Por la misma razón que no ha aceptado pasaportes extranjeros. No me gustan los privilegios. Me gusta estar en punto de partida. Y después es como que, bueno, sí, utilicé mi privilegio para vacunarme. El problema no es ser vacunado. Todo el mundo tiene que ser vacunado. El problema es cuando se abusa del poder. No cualquiera. Creo que solamente Luciana Fuster, Flavio Alaos, Stephanie Valenzuela y Hernando de Soto han viajado tanto a Estados Unidos en los últimos años. Pero sí, o sea, habría que mencionar que Charlie, el diferencial está, ¿no? También que Hernando de Soto tiene 79 cheques. Acá hemos dicho varias veces que Hernando de Soto es el candidato de mayor edad por lejos del resto. Así es. O sea, él estaba a un paso de que lo tengan que vacunar acá de gratis, ¿no? Sí, pero claro, me imagino que por el tema de la pandemia y el hecho de que está haciendo el recorrido por el interior del país. Sí, claro. Y aparte también diferentes campañas. O sea, el tío se habrá asustado, se habrá visto nervioso. Pucha, me da el bicho y no la cuento más. Y obviamente lo plantea de una manera así como voy y ya cuando me descubren lo admito. Y eso siempre, siempre, siempre va a ser un maldito talón de Aquiles. Es una pésima estrategia de la gente que está detrás. Porque claro, cuando fue donde Bailey, Charlie, y tú recordarás ese último 7x7, él habla incluso y reconoce, ¿no? Que hay un resentimiento de la población frente a la gente que son los grupos de poder, los colorados, ¿no? Los Luciano Macetti, Pepas Lindos del mundo, del Perú que están ahí dominando las cosas tras bambalinas. Y lo que he visto es un enorme y creciente resentimiento de las clases populares contra los blanquiñosos. Nosotros. ¡Ah, caramba! Bien fuerte. Entonces, él lo reconoce, lo admite, trata de integrar un discurso como que mucho más simpático y ahí resulta que ¡pah! pasa esto de acá, que se mete la vacuna. No soy un blanquiñoso. Yo conozco, Charlie, varios amigos que se han ido y han hecho la vacuna y han pasado un montón de filtros, han tenido que, ¿no? Torcer un poco la verdad en algunos aspectos y se han vacunado en Estados Unidos. Bueno, ya, pues, en fin. Eso ha generado un quiebre emocional, un quiebre ético y moral en cómo nosotros estamos afrontando las cosas y una prueba más del individualismo soterrado que obviamente nos está llevando a esta putrefacción como sociedad y como país. Si a mí me preguntan si eso me sorprende, no me sorprende. Si me preguntan si que Soto se iba a vacunar, ¿me sorprende o no me sorprende en absoluto? No me sorprende. Aún así, y creo que las críticas que merece por eso son totalmente válidas, pero también veo que ya ha habido un empecinamiento en creo que, y me parece hasta, no sé si injusto, me parece que es bastante... O sea, tío, estamos en el 2021 y estamos criticando el título de Soto, si estoy acá o allá. O sea, estamos criticando su capacidad técnica. O sea, vamos a partir de las bases de que el tío, si algo sabes eso y está certificado y se ha movido por el mundo vendiendo eso, pero ya veo gente que un poco más y lo pone como un vendedor de cebo de culebra. Es un vendedor de cebo de culebra. Con éxito internacional porque el cebo de culebra le encantaba al neoliberalismo internacional y a Ronald Reagan y a los grandes millonarios que quisieron vender esta idea del capitalismo popular porque era pues la forma de bajarle la llanta a la izquierda y entonces pues lo pasearon por el mundo para vender su teoría. Entonces, ya creo que sí es un poco mezquino. Yo creo que el tío tiene muchas otras cosas de qué criticar. Yo le criticaría, por ejemplo, su cero conexión social que suele tener, su poca atención a los temas sociales, su plan de gobierno que evidentemente no se lo tomó en serio en su momento porque el tío de Soto transita entre querer ser presidente y no querer ser presidente de un día a otro. Pero ya desacreditar cosas, o digamos su valor como intelectual peruano en el rubro económico, habiendo ganado los premios que los ha ganado y decir, bueno, esto sí se lo ganó. Men, o sea, no son poca cosa. No son poca cosa. No son poca cosa. ¿Cómo se llama? O sea, tal vez por ahí, no sé, medio raro, no su bachillerato de la católica, pero de ahí ganó un premio, el premio Milton Friedman, ¿no? Como, ah, ya, el premio Milton Friedman es del premio Luces. Es del premio Luces. Como si fuese a ganar el premio Luces. Tal cual, tío. Claro, o sea, el tío Soto se sobra en el sentido de que, claro, o sea, yo he leído ese plan de gobierno y es un papel mojado, es un panfleto y, obviamente, en esta desconexión que tiene, obviamente, con la realidad y el ciudadano de a pie es donde agarra y dice, ok, ¿a quién suma mi roster? A Chibolín. Y ahora, ¿a quién suma mi roster? A Melchorita. A Melcochita, a Melcochita, ¿no? Y le mete como que a clink, 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 clink. Hernando de Soto, éxito, buen economista, que el Perú renovará. Hernando de Soto, el presidente, el presidente ideal va a gozar. Tal cual, esos son los matices que ha buscado en la campaña y me parece astuto y nosotros criticábamos, por ejemplo, que Verónica Mendoza no ha tenido ese tipo de acercamientos populares que de repente, en un momento anterior, sí, los tuvo. Hernando de Soto igual, o sea, me parece que la manera de criticarlo y también por otro lado también lo comparan a un nuevo PPK. Con PPK, así es. Para mí tampoco me parece el caso, ¿no? No sé. Y hay un punto donde estamos en esta etapa de la campaña electoral donde se hay que pegar por pegar por donde sea, donde sea, eso nos hace perder perspectiva, ¿no? Yo no digo que este candidato sí o no sea, este es mi candidato, este no es mi candidato, pero es, hay que tener perspectiva de a qué estamos atacando y por qué y cuándo es de gratis y cuándo es de mezquindad y cuándo son cosas totalmente criticables y válidas como que el tío se viaje a vacunarse y tal, ¿no? O cosas así que evidentemente, no sé, de repente a usted a televidente no le molesta, le parece que es una persona de edad que tenía su plata, no le ha quitado ningún peruano, bravazo, pero sí se puede entender que otra parte le incomode, ¿no? También estamos en ese punto, aprovecho para comentarlo, Hugo, donde la gente se está concentrando también un huevo en lo anti, anti, anti de algo y yo creo que la población que ya decidió por un candidato, proponga un candidato, yo veo gente más está chancando a otros candidatos, te hablo de, no de medios, te hablo de gente con sus redes, qué sé yo, en vez de literalmente agarrar y decir, tú crees en tal candidato, di, menciona, oye, este candidato, sí, yo creo que a estas alturas esta es una opción, qué sé yo, ¿no? Sí, creo que varios, incluso varios influencers, como justo lo comentamos en la anterior, ya están decantando por Verónica Mendoza en el sentido de que... me parece, si es opción bravazo, ¿no? Sí, de la de Lima, influencers de la de Lima que tenemos como 550, están votando por Verónica Mendoza de una forma abierta y todo, y bravazo, o sea, por ejemplo, hay uno que sale ahí, dice, si Pedro Casillo hubiese viajado al extranjero a vacunarse, lo destruirían, si Verónica Mendoza hubiera sido asesora de dictadores, estaría acabada, si Acuño hubiese presentado un plan de gobierno de dos hojas, ¿qué no le dirían? Ah, pero Hernando de Soto... Cierto, y eso es cierto, o sea, eso es totalmente... Pero estamos hablando de que lamentablemente hay que elegir entre estos 21, ¿no? Entre estos los que hay, y yo sí pongo que, digamos, lo que dio Lescano y lo que dio Forsyth frente a lo que podría decir Hernando de Soto cuando las preguntas que se hicieron en el debate, o sea, ya hay que tener un poquito de no ser tan mezquinos, ¿no? Y sigo entendiendo, a mi parecer, que Verónica Mendoza es una de las personas más sólidas de esta campaña, o sea, en las entrevistas, en las declaraciones, en cómo se maneja, hasta en la manera de devolver preguntas de manera, qué sé yo, más avispada y tal, como lo veíamos en la entrevista esa de la encerrona. Yo digo Acción Popular y tú dices... No lo voy a decir. Es una candidata que lo está haciendo muy bien. Yo no votaría por ella. Mi tema simplemente es que estamos... El Perú está entrando y habría que reconocerlo, porque muchos dicen como que, oye, que parece que la situación económica del país se va a arreglar, tío, por arte de magia, lo va a resolver el Banco Central. Estamos entrando en una crisis como muchos otros países del mundo, a raíz de la pandemia, donde hay que hacer una reactivación económica bárbara, cuando primero la vacunación y luego viene esta reactivación, viene un montón de circunstancias, porque muchos emprendedores, mucha gente que ha hecho su empresa, su negocio, etcétera, se ha ido a la B, está endeudada, está en la quiebra. Entonces, el sector económico ahorita o la materia económica ahorita es fundamental. Claro. O sea, es fundamental. Yo sí debo hoy reconocer que si hay candidatos que de una u otra manera tienen ideas, para mí Hernando de Soto, con sus reparos, sus bemoles y con gente que está detrás con la que no estoy siempre de acuerdo, tiene ideas. Verónica Mendoza tiene ideas. No sé si Lescano, Forsyth o Urresi tienen ideas. Exacto. Pero digamos, mi rollo con Verónica Mendoza efectivamente ya es un tema de modelo, de que quiere fortalecer el Estado, de que el Estado tenga un rol mucho más intervencionista y si vienen de espíritu, hay una lógica de ello en el que el Estado tiene que intervenir a veces cuando se disreptuye este tema del mercado y que nosotros hemos avalado y que se generan monopolios y se sube el precio y que las clínicas y demás, ya hay temas que, digamos, bajo las premisas y las lógicas de Verónica Mendoza no son sistemas que no hay modelos, no de éxito, porque de éxito no hay ninguno ni el capitalismo puro ni el socialismo puro, pero no hay ensayos de éxito donde haya habido un diálogo entre la agenda global y la agenda propiamente estatista. Entonces, ahí es donde ya entro un poco de reparos y ver así un montón de cosas, porque el rollo de Verónica obviamente funciona en el sentido emotivo de cómo hay que crear un nuevo pacto social. ¿Qué entendemos por una constitución? Una constitución no es solo un papel, no es solo un conjunto de leyes, es primero y principalmente un pacto, un gran acuerdo, ¿no?, entre los distintos sectores del país sobre qué reglas de juego rigen en nuestro país, qué valores guían a nuestra nación. ¿Pero cómo lograr hacerlo? Si es fortaleciendo el Estado, teniendo un rol mucho más fuerte, metiéndose en ciertos sectores donde tal vez no les tenga, o simplemente su rol debe ser fomentar obviamente la creación de empresas, la competencia que hay entre la gente para que puedan ofrecer un mejor producto y un mejor servicio. Entonces, a ese nivel es donde yo soy como que teniendo debates con muchos amigos cercanos al mundo de las ciencias políticas, del derecho y de la economía, evidentemente, y ahí es donde yo no me conecto con ella, especialmente en un momento tan complicado como este. Habría que, y yo lo digo ya de manera de cierre de este bloque que ha durado bastante, pero le digo a la gente, ya es momento además de pensar en qué ecuaciones de segunda vuelta estamos elaborando. Ojo con eso. A mí, por ejemplo, yo el otro día casi tuve un mal sueño con una eventual, después de ese debate, con una segunda vuelta, no sé, Lescano Forsyth, ¿no? Lescano López Aliaga. O Lescano López Aliaga, etcétera. Usted escoja la combinación que quiera poner, ¿no? Claro. Pero es momento, creo yo, de hacer la ecuación a la cabeza y vamos a ver qué segunda vuelta queremos propiciar también, ¿no? Eso es una cosa que en un punto también exige cierta responsabilidad, ¿no? Sí, si se busque fuerte, Charlie. Y ya vi que nos van a recontraexterminar acá en los comentarios, pero es parte de él, es parte de él, estamos ahí. Ya faltan cuántos, ya faltan cuántos días, Charlie O para las elecciones, ya no falta nada, y estoy así como que estresado. A mí me gustaría, odio hablar ya de política, ya no quiero, si por mí nunca más volveré a hablar de política, y hablemos de comediante, de filósofo, de magal, y de libros, recomendemos libros, recomendemos películas. Estoy harto de esto, pero ya, pues hay que chastarse esto y bravazo. Y me gustaría leer ahora las opiniones al respecto con lo que está sucediendo, con lo que acabamos de hablar y lo que va a suceder seguramente en los comentarios. Deja ahí qué te pareció lo de Soto, ¿te parece que es este, realmente condenas el viaje, no condenas el viaje? ¿Qué te parece como alternativa Verónica Mendoza? Sí, no. ¿Qué te parece, ¿cuál crees que tú va a ser el escenario en una eventual segunda vuelta? Métele un comentario abajo, dale una manito arriba al video y dale click a suscribirte también. Y recuerda, Hugo, que nosotros tenemos una comunidad que se llama Moloco Junior, que puede ver todas las transmisiones, todos los contenidos adicionales que tenemos en el canal. También tenemos Senior Hugo, que tiene acceso a un Telegram Molokeal, donde tú ayer estuviste posteando lo de Sigrid, estuviste mandando audios y por supuesto tenemos reuniones semanales con los Moloco Conociur. Puedes entrar, unirte a esa parte de la comunidad también. Gracias por estar del otro lado. Listo, mi hermano. Chao, chao, nos vemos. ¡Ahí los comentarios! Llego a la chamba para ver Moloco para ver Moloco Podcast ¡Gracias! 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 ¡Gracias!